Bien, oiga Nico, lo vimos muy, muy, muy feliz, lo vimos visitando las instalaciones de DirecTV Sports, ¿cómo me le fue por allá? La verdad, una experiencia increíble, bastante, ¿cómo decirlo? Como bastante, como un aporte, se aportó bastante, gracias a Clara Tamara, que nos hizo la dicha invitación, allá pudimos conocer a Tito Puchetti, ahí estaba en ese entonces, también al profe Adrián Magnioli, unas personas bien ásperas, ¿pa' qué? ¿Sí? Sí. ¿Y a qué no le directives pos, qué hacen por allá, qué comentan? Bueno, pues, por lo del tema del diplomado, fuimos obviamente, allá conocimos cómo era, cómo se manejaba precisamente un programa deportivo, noticias deportivas, cómo manejaban el máster, todo, cómo era el detrás de cámaras ahí en el escenario. Sí. Entonces, pues yo ya había vivido en parte eso, lo que fue, no, lo que fue con mis prácticas en cable noticias. Ah, sí, sí, sí. Entonces, es como también esa pequeña magia de como recordar lo que uno realizó en esos tiempos, entonces, es bacano, la verdad, volver a sentir esa sensación. ¿Qué le decía Clara y qué le decían todos los periodistas de DirecTV Sports? Pues la verdad, mucho que, cómo se sentían, qué quieren hacer ahoritica, que vamos a presentar, pues, del tema de noticiero, un grupo en estudio y otro grupo en el máster, entonces, ahí cuadrábamos todo, igualmente también Dani. Sí. Estuvo ahí pendiente, entonces, la experiencia fue bacana. Y que el lunes también estuvimos en Papaché. Con Paché Andrade. Paché Andrade, totalmente, un gran personaje, un gran relator de fútbol. Una de las eminencias de la locución deportiva en Colombia y Latinoamérica. Totalmente. Su majestad Paché Andrade. Exacto. Se pasa de buena gente. Increíble. Toda ciega con esa voz tan chévere. Sí. Intacta. Intacta. Bien. Con Chalo González. Con Jualitos. Y Julián Capera. Ay, Julián, Choy, que siempre estás remitiendo con toda la gente. Y el buen Capera, sí. Lo bacano que hicimos en ese programa, que a todo el grupo nos pusieran a comentar, como a dar datos del partido que era ese día de Medellín Millonarios. Sí. Entonces, también fue una experiencia bacana de estar ahí ya prácticamente al lado de Paché. Sí. Con Chalo. Sí. Y precisamente Julián Capera. O sea, es como que, parce, qué bacano esto. Bien. Muy bacano. ¿Cómo se sintió? Un poco nervioso al inicio. Sí. Pero ya después como que recordaba mis enseñanzas de aquí, de la carrera, de todo lo que me han dicho. Sí. Tomar aire, tranquilizarse y ya. Y lo disfrutó. Sí, lo disfruté bastante. Bien, pues se le notan sus ojos y bienvenido a su código urbano. Vale, Juli, gracias. Muy chévere. También se lo damos a Daniel Alzate, periodista, community manager de la OYMJTL de la América de Cali. Daniel, ¿cómo vamos? Hola, Juli, Anico, Ibarcaro y también Andrés. Y un saludo a todos los televidentes que se conectan con Código Urbano. Lo vi también muy feliz visitando las instalaciones de DirecTV Sports. ¿Qué tal las experiencias? ¿Los televidentes? ¿Los televidentes? Sí, los televidentes. ¿Cómo? Discrepo, oyentes. Estoy pensando. Ya estamos en TV, sí. Estaba metido en el cuento de DirecTV, sí. Todavía no estamos en vivo, pero. Oiga, ¿cómo me le fue Dani en las instalaciones de DirecTV? Muy bien, qué gran experiencia. Muy gratificante. Y también muchísimas gracias a Clara Tamara, a quien le enviamos un gran saludo por habernos invitado a sus estudios y haber conocido personajes muy interesantes. Esa Clara Tamara que vimos cubriendo el Mundial de Femenino allá en Australia, ¿ella misma? La mismísima Clara Tamara. Uy, ¿y cómo es? ¿A qué sabe? ¿A qué huele? No, es muy, muy buena persona, muy buena periodista, hace muy bien su trabajo, tanto en el noticiero Directive Sports como en sus reportajes, ya sea para eventos deportivos. Lo último relevante fue el Mundial Femenino, en el que la selección llegó a cuartos y ella estuvo hasta el final. Muy buen trabajo el que ha hecho ella en su carrera como periodista deportiva. Me gusta eso porque como siempre decimos en Código Urbano, para ser periodista hay que ser buena persona. Total. Chévere, chévere. ¿Y qué decía ella de Código Urbano, de la emisora o de la Universidad Jorge de Taya Lozano? Era la primera vez que venía a la universidad cuando nos dio la clase, ella se egresaba de La Sabana, pero cuando llegó acá, que era la primera vez que se sentía perdida, pero que le pareció muy bonito, que era un lugar súper grande. El grupo. Y el grupo. Muy bacán. Y muy contenta con el grupo, de hecho cuando acabamos la clase, hicimos también una práctica, hasta se tomó una foto con nosotros, con todo el grupo. Y como siempre decimos, la primera vez no se lo olvida. Total. Bien. Bien. Oiga, buenísimo. Y también lo vimos a usted, Dani, con el mismísimo Pache Andraia, transmitiendo junto con Julián Capera. ¿Qué tal esa experiencia? Excelente, genial. Me gustó muchísimo. Fue una experiencia genial la que tuvimos con Pache, a quien también le mandamos un gran saludo. Es una muy buena persona, nos trató muy bien en su restaurante bar, junto con Chalo González, también un ícono del periodismo deportivo en Colombia. Y Julián Capera, que nos hizo esa gran invitación y pasamos un gran rato en esa transmisión del partido, Din Millonarios. ¿Y dónde queda ese bar de nuestro queridísimo Pachandraia para hacerle la visita? 117 con Carrera Sexta, allá a la vuelta de la Hacienda Santa Bárbara. ¿Ahí cerquita la Embajada Alemana? Cerquitica. Sí. Y no visitaron, ¿no? No sabíamos que por ahí quedaba la Embajada Alemana. Pero es que ya era de noche. Sí. ¿Cuánto duraron ahí? Yo con mi amigo, me fui con un amigo, llegábamos como a las 7 y media al bar. Sí. Y estuvimos como hasta las 11 y 20, más omenitos. Ah, la pasaron bien. Sí. Y mi travesía fue Transmilenio. Sí. Pepe Sierra. Pepe Sierra. Yo miré como Google Maps. Ah, el primer error. Sí. No, pues no tan error porque yo dije, bueno, ¿dónde es eso? Porque pues no había ido. Entonces yo cuando veo Google Maps en carro, 13 minutos. Yo dije, bueno, caminando una hora. ¿Se lo caminó? No, porque ya iba sobre el tiempo. Yo sí caminé. Y yo como que, venga, ¿esto es en serio? Sí. Yo no, me toca coger un taxi. O sea, obviamente sí me fui caminando un poquito. Sí. En dirección ya hacia lo que era hacia la séptima. Sí. Y cuando vi un taxi, no, de una vez un taxi, de una vez... ¿La mínima? Sí. Sí. Pero llegó, salió y salgó. Sí, llegué a Penitas. Yo dije, bueno, ¿dónde es el restaurante, todo? Y yo dije, parce, ¿esto es Usaquén? Ah, sí, Usaquén. Un parque, Usaquén, todo. Exactamente, por ahí mismo. Ah, mi madre. Sí. Yo quedé como sorprendido. Oye, pero que a veces paso por ahí como en los diciembres, más o menos. La iluminación de la Ciudad de Santa Bárbara en diciembre. Sí, es buenísimo. Es muy bacana. Y yo quedé sorprendido porque, ¿es acá? Sí. O sea, he pasado, pero... Los que le estaban diciendo, acá, Nico, acá. Ahí es. Sí, prácticamente. Bueno. Pero sí, llegué a tiempo. Todo normal como para prepararse uno ahí. Descansar un ratico. ¿Y cómo se preparan ustedes los periodistas deportivos para una transmisión tan chévere como esa? Nos dieron unos tips. Claras nos dio unos tips. Precisamente también en YouTube sale como para preparar la voz. Sí. Antes, digamos, no sé si también entrar en emisora, en televisión. Sí. Nos dio esos pequeños tips que se encuentra también en YouTube, la verdad. Bien, buenísimo. Y nos encanta verlo así tan alegre, tan resonante, don Dani. Y otra le corte a Dani, qué pena. Tranquilo. Oiga, Dani, también felicitaciones por ese 5-0 contra el Boyacachico hace poquito. Chévere. Bien, muy bien. América va muy bien desde que Ariel Ramos habló con los medios de comunicación para respaldar a Lucas González. Ocho partidos invictos. Ya era hora, era cuestión de un pellizquito para despertarse. Y anoche con Águilas perdí a 2-0 en un pésimo primer tiempo y llegó al 2-2 a poco del final. Bien. ¿Y cómo va Ramón? ¿El gato? El gatico bien, comiendo, mordiendo y durmiendo. Ah, muy bien. Entonces está feliz y está contento. Contentísimo. Bien, también vinculamos a la mesa de trabajo.